La Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, lidera el empresarismo rural, un programa para fomentar la producción agropecuaria y agroindustrial y fomentar la integración de la ciudad con el campo a través de estrategias de comercialización. Don Bernardo se ha beneficiado de este proyecto y hoy forma parte de los 100 emprendimientos rurales agropecuarios apoyados por la Subsecretaría. Bernardo, hola, venga para que nos tomemos el tinto. ¿Qué tal lo de las vacas? No todo amaneció bien, ya busqué el pasto. Me toca decir a picarlo enseguida, a organizar y picarlo. ¿Y Freddy qué? ¿Sí vino hoy? Él no vino. Tenía que ir a una cita médica o no sé qué, entonces hoy no vino. Ah, pero te llamó. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces hoy no hacemos al marzo para él. Ah, no. Los dos solitos. Aquí estamos. Ah, qué rico. Oíste, y vas a ir al entierro de la mamá de Viviana. ¿Qué más quisiera yo? Vos sabes que siempre, siempre un entierro de la gente conocida, de la gente de la vereda, yo nunca me lo pierdo. Y me parece que es lo más grato de uno llegar al pueblo a estar acompañando a esa familia. Y Máxime, gente tan conocida, Miralbeiro como ha sido conmigo, que es como un hijo, lo recuerda demasiado. Creo que Albeiro vino desde las seis de la mañana. Sí, madrugó mucho. Él madruga siempre. Sí. Bueno, contame una cosita. Ahorita me podrías traer unos tomáticos, pero de los pequeños. Ah. ¿Antes de pegar el cuido? Sí. Ok. Para poder terminar acá el almuercito, por si de pronto Fabián o Luz Dari viene. Nos acompañan ahora, con las labores que tenemos. Eso. Eso. Eh, dame una vasijita. Regalame una vasijita. Ahí la puedes traer. Listo. Vamos a ver. Voy a traerle los tomates. Ay, bueno, gracias. Yo me voy a ir a servir las labores de los animales. Bueno, gracias, mi hijo. No, así. Perfecto. Sí. Perfecto. Mi nombre, Beatriz Elena. Estamos en la finca de Bernardo Álvarez, en la vereda La Suiza, de San Sebastián de Palmitas. ¿Quiénes somos? Bernardo, un gran líder. Excelente. Amante como de que la gente salga adelante. Le gusta ayudar mucho al necesitado. Utiliza mucho también los recursos de él para poder sobrevivir, como es el transporte. Lo llaman a cualquier hora, así sea a las once, doce de la noche, llevar un enfermo. Y él es feliz. Él dice que él no es capaz de dejar un enfermo tirado, así sea a las dos de la mañana. Muchas veces en el túnel le dicen que él parece la ambulancia de Palmitas. Bueno, líder en cuestión de la tienda. Manejó la tienda por ahí veinticinco años y fue tendero líder. Sí, yo lo conocí a él como líder de la vereda y eso fue lo que más me llamó la atención de él. Fue en la JAL. Estuvo en la JAL. Colaboró mucho. Uno veía ese entusiasmo que tenía para la vereda, para la escuela. Y en el 1997 fue tendero líder. Eso es algo inolvidable. La vocación de él ha sido siempre de servicio. Sí, toda la vida. Después fue presidente de la Junta de Acción Comunal. Cuando vienen de Medellín entran a la finca y quedan admirados como esa expectativa que él mantiene y esas ganas de trabajar. Tienen 67 años y es feliz innovando. En la finca ha hecho casi todos los proyectos. Dice que no le gusta casi que nadie haga las cosas sino él. Que eso es iniciativa de él para dejarle a los nietos. El pasamanos es a base de llantas. La amplitud de la finca casi con pala, asadón. Él ha ayudado mucho a la gente del corregimiento. Sí. Casi todo el mundo lo conoce. Casi todo el mundo. Y viene mucha gente para admirar los proyectos que él tiene. Yo los invito a ustedes para que miremos algunas innovaciones que tiene él acá en la finca. Del cual nosotros somos admirados porque tiene como una inteligencia propia de él. como? Háblenos de esta parte de la finca. A ver, esta es la parte donde yo me levanto todos los días, 5 o 6 de la mañana. Comienzo a preparar, a buscar el cuido, o en este momento como lo ven, a picarlo. Comienzo a repartírselo a los animales acá. Luego saco unos terneros que amamanto aquí con estas vacas. Aquí las cojo. Esto es parte de la vida suya. Esto es parte de la vida, sí. Aparte de que trabaja uno, lo disfruta porque cuando uno está picando el cuido está divisando, está sintiéndose como se sienten los niños hoy en día cuando estudian, que dicen estudiar jugando. Así es como uno estudia aquí. Trabaja jugando. Trabaja divirtiéndose. Venga, 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 venga. Sí, afortunadamente sí, la alcaldía de Medellín me ha servido demasiado porque lo han apoyado a uno en cambio de pastos. En este momento estamos sembrando Cuba 70, apoyados por la alcaldía de Medellín. Se ve que va a ser muy buen pasto. No hace dos meses creo que lo sembré y está muy bonito. Ahora lo vemos por allí, verá. Yo voy a sacar unos terneros aquí que vienen para que mandarle al vaca. Venga, venga. Venga, venga. ¿Una lucha con los animalitos? Ay, eso le toca a uno. Hay veces lo revuelca Néstor berriéndose a uno. Ya cuando se van sintiendo grandecitos, se van aprovechando de uno. ¿Y en qué lo beneficia usted tener los animalitos en la finca? ¿En qué me beneficia? Pues, lógico que de pronto llega la oportunidad que alguien se antoja de ellos, entonces uno va vendiendo y eso es parte de la alimentación de uno. ¿Usted normalmente en la finca ha tenido sus ganados, lo vende? ¿Cómo es la cosa? Sí, va uno vendiendo las crías o un animal así adelantado, por ejemplo esta. Uno la trae acá, la mansa, la soba, la vende muy mansita. Entonces eso gusta mucho que la gente vea la calidad. Me preguntaba por el monacapolio, por los cristianitos. Sí, la alcaldía nos ha enseñado, nos han enseñado ese muchacho Luis que viene por acá. Nos enseñó a hacer bloque nutricional. Y la alcaldía, la humata, nos trajo también insumos para hacerlo. Nos provieron de todo, no es sino uno poner las ganas y los deseos de trabajar y de ver los animales cada día más bonitos. Nos dieron melaza, cal, azufre, úrea, porque también los animales se les da en el bloque nutricional, se les da la úrea. Todo eso beneficia, son nutrimentos que necesitan los animales. Y cada día estamos aprendiendo más. Los animales hoy en día son como los cristianos que siempre decimos que necesitan las sopitas, las verduras, las frutas y así. Nosotros no estábamos enseñando, sino darle un pasto, un pasto, un pasto y no nos acordábamos, no sabíamos. Afortunadamente la ciencia va avanzando y mejora mucho. También nos dieron semilla de pasto cuba 70 y nos dieron abonos para echarle micorrisas, abono orgánico, abono químico para implementar la producción. Se ve muy bonito, yo estoy muy contento con esa ayuda, porque se ha mejorado, se ve mejorar mucho los pastos. Y sin duda, no solamente van a ser los pastos, sino los animales. Sí, sí, así es. A todos nos mejora, a todos nos mejora la vida. Lástima que en el campo ya hoy en día hay tan poquito quien trabaje. La juventud ya no trabaja, no sé si es para bien o para mal. Así que voy a seguir picando el pasto aquí para los animales. Los reinos. El pasto. Y los 500 metros. El pasto. El pasto. El pasto. La juventud. El pasto. El pasto. El pasto. El pasto. El pasto. Yo no puedo picar cuido ahora. Menos mal que ya había picado un poquito. ¿Y no avisaron? Nada. Pues se queda uno aquí disfrutando de este aire. Cuando pueda, vengase para acá. Ya voy. ¿Qué hacen entonces cuando se va la luz en la vereda? Por ejemplo, en este momento, a 10 familias nos regalaron el panel solar. Algo extraordinario. El primer día que lo estrenamos, el día que nos lo trajeron, ese día se había ido la luz. Y en este momento también se me fue la luz. Espérate, yo llamo a Bernardo. Bernardo, ¿me haces un favor? Sí. A ver si me colocas nuevamente el panel. Claro que sí. ¿Quién trajo el panel? ¿Quién lo regaló? Sí, la alcaldía de Medellín. Directamente nos lo trajo... Presupuesto participativo. Mire la luz que nos da este panel. Mayre, ¿cómo ilumina esto a esta hora? Sí, sí, mucho, vea. Mire, así no tiene riesgo de que se va a cortar, vea. Ah, ¿y cuándo es de noche? Cuando es de noche es mucho más, es demasiado la luz, la luz a la habitación o a donde estamos. Sí, da mucho. Yo diría que es una ventaja muy grande este regalo que nos hizo la alcaldía, porque antes éramos con vela y o las linternas. Ahora otra ventaja son estas linternas que también nos regalaron, pero eso sí ya amistades y también es solar. Ayuda cantidad. Ayuda cantidad. Sí. Y ahorramos también energía. ¿Y es muy frecuente que se vaya la luz aquí entonces? Sí. En tiempo de invierno, semanalmente, una o dos veces en la semana. Y el teléfono sí que más, hasta 25 días. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura esta... El panel. El panel, la luz del panel. Eh, cuatro días. ¿Cargan celulares? Sí. ¿Cocinan? Eh, no, no cocinamos, sino simplemente para la luz, los bombillos, cuatro bombillos, los celulares y la linterna. No, 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 no. No, 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 no. Así sea a los 100 años como ahora, uno algún cultivo tiene que tener comidita para la casa. Qué bien, vea. Todos estos productos los cultiva uno con la humata. La humata le da uno herramientas y cómo seguir adelante. En este momento hasta frío tengo sembrado, véalo por acá, junto con la cuba 70. Este es cuba 70. ¿Qué es cuba 70? Es un pasto de corte que la humata nos trajo para cuidar, para cortar y picarle a los animales. En aquella parte está mucho más, mucho más alto y más bonito. Se va viendo, parece que fuera a ser muy buen cuido. Y creo que así como brilla el cultivo van a brillar mis animales cuando estén comiendo de ese pasto. Es que me... 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.